Y en tu reposo es mi camino Y en el corazón del vestido Que ese amor va a estar prohibido Porque el amor es el que más Y en el que no te da la espera Porque el amor no lo fue Y aunque se ve que el cuerpo Y en tu reposo es mi vida 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 Y el corazón es testigo, que ese amor no está ni perdido. Porque el amor es el que manda, y me hace que no pierdas la escena. Porque el amor no lo puede, y aunque se vea que bien, cuando se va bien. Porque el amor es el que manda, y que yo pongo toda mi confianza. Porque el amor no lo puede, y a nuestro amor ya nada lo desea. Gracias a ti, hoy en mi vida, es el amor quien manda. Gracias a ti. Gracias a ti. Fernando Soluna, gracias a ti. Muchísimas gracias.